Tengo para amedecerme esto de siempre que se me borran los videos que voy a subir Por eso hoy les traigo algo distinto que será reaccionando como lo vieron en el título del video A una canción que se hace llamar Calocha En la descripción estará el link Aquí aparecerá un poquitico el video Así que sin más que decir, empecemos y al final de que comenzó en la historia. Cualo en el Choc, calo en el Choc. Calo en el Choc, calo en el Choc. Calo en el Choc, calo en el Choc, calo en el Choc, calo en el Choc. Echale el reto que está esa concha, ¿Qué es lo que tienes que paso la brota? Mi pantalón ya se me desabroncha Y se te quiere salir la panoncha Como si estuviéramos Debajo de tu bolsa Soplamela, soplamela Soplamela, soplamela What the fuck Mierda Si me cae mi expansión Allá la vi Mierda O sea literal Le está saliendo un juego a él Es que mi equipo Bueno Ustedes saben que es un photoshop O sea es que literal Le está saliendo un juego así Chicos díganme en los comentarios Si esto literal es para niños O algo así Si ustedes lo consideran como O música eso Yo no por mi parte Yo no En serio chicos No sé qué hacen con la vida O sea Yo estoy aquí hablando con una cámara solo Y viendo este video de mierda O sea no lo juzgo Ni nada de eso Va para adelante No sé Pero por Por mi parte No me gusta No se usted Díganme en los comentarios En serio Literal Bueno Sin más que decir Ya he terminado esta reacción Fue el puto asco Para los que le gustan bien Para los que no también Así que Sin más que decir Nos vemos hasta un próximo video Chau Chau